Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rosana. Nosotros estamos acá desde Master Cell de Puerto Iguazú. Es un local que brinda aparte de accesorios de celulares. Tenemos los servicios técnicos también. Y trajimos un poquito de mercadería, un poquito de todo para participar en esta hermosa feria que se está dando en el día de hoy. Mirá qué lindo. Y mirá, también veo ropa, ¿no? Tenemos ropa. Hay un poquito de ropa usada, pero está muy buena calidad, está muy cuidadas, con unos precios súper accesibles. Tenemos un poquito de bitutería ahí en la esquina. Así que estamos con un poco de todo. Eso es lo importante, que por ahí, por más que sea ropa usada, que sea ropa de calidad. Claro, la idea es que tenga, que se pueda llegar, seguir reutilizando esta prenda, ¿no? Porque esté usada, tenga que estar manchada, tenga que estar rota, lo que fuera. Entonces, está muy buen cuidado. Exactamente. Y veo otros, más accesorios por acá. ¿Puede contarle a la gente? Tenemos cargadores, cargadores de iPhone, cargadores tipo C, V8, soportes para celular, un poquito de lo que sea, parlantes también, parlantes de 12 pulgadas, de 8 pulgadas, de 6,5 pulgadas, auriculares inalámbricos, con cables, mouse. Tenemos de todo un poco de lo que se vende también en nuestro local, ¿no? Trajimos un poquito para representar. Muy lindo, muy lindo. Y bueno, para ir cerrando, mirá, veo pelotas de fútbol, veo bolitas también, pastafrola. Hay ciertas cositas que seguramente en la segunda feria va a haber más. Vamos a traer más cosas y invitamos a todo el mundo que venga a participar, que nos venga a conocer. Hay muchos productos, muchos feriantes y que también vengan a exponer también el que tenga para traernos. Así que bienvenidos sean. Cerámica. Artefactos de cerámica hechos con barro ñaú. Para el que no conoce, ¿cómo usted lo trabaja? ¿Cómo trabaja este elemento? Para que veo, la verdad, muchas cosas muy lindas. Sí, lleva un trabajo bastante largo, un proceso largo, porque sacamos el barro de un arroyo de acá de la zona, de nuestra casa. Lo dejamos decantar en agua, lo filtramos y luego se deja secar, estacionar, para después ya moldear. Y luego que ya está moldeada la pieza, se tiene que secar, cosa que a veces acá se complica porque hay mucha humedad. Y después ya se hornea y el horneado demora mínimo ocho horas al fuego directo. Digamos que el calor acá muchas veces no ayuda, el calor, la humedad para esta clase de trabajo. A veces es contraproducente y otras veces favorece, dependiendo de la pieza que se vaya a trabajar. ¿Puede comentar un poco qué piezas hay? Sí, acá hay silbatos, silbatos y ocarinas. Hacemos varios instrumentos musicales. Ahora solo tenemos silbatos. Hacemos tazas, distintas tazas. Hacemos mates. Hacemos cuencos. Trabajamos a pedido también. Entonces si alguien nos trae una idea nueva de algo que no hacemos, probamos hacerlo y a veces lo sumamos como producto a nuestra... ¿Tienen algún medio de comunicación así, redes sociales, algo? Tenemos Instagram, es barro.del.monte. Es nuestra marca. Así que la gente que quiera hacer algo a pedido, ¿se comunica por ahí? Puede hacer pedido, hacemos aros también, trabajamos pipas y lo que sea que la gente creativa nos pida. La verdad, muy lindo lo que haces y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes.